¡Buenos días! Mi nombre es Julián Lazo Choquehuaita, soy Intrustado de Operación de Equipos Caterpillar en el distribuidor del Perú, Ferreiros S.A. En esta oportunidad vamos a continuar con los tips de operación. Vamos a tocar en este momento la aplicación del Reaper. Tengamos en cuenta que este tip va a servir para la mayoría de tractores que tienen Reaper. Muy bien, tenemos dos pistones. El primero es para regular el paso o paralelogramo del desgarrador y el segundo es para regular la altura de desgarramiento o para levantar el Reaper. Pero también tenemos el desgarrador que hay que tener en cuenta que tiene un protector. Ese protector tiene una altura, hasta ese punto es donde nosotros vamos a poder introducir el Reaper en el piso. Cuando lo hagan, el bastidor, también como dice el manual, debe estar paralelo al piso. Entonces se cumple la recomendación de operación. Una de las cosas que también quiero recomendarles es que siempre el desgarramiento lo hagamos en primera y a dos tercios de aceleración. Bueno, muy bien, les habló Julián Lazo. Muy agradecido.